Solo si pudiera estar contigo Tú dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte Una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Yo no quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídate el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que le faltas Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos El cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara Me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte Perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa Me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Cuando llegue la noche Cuidarte el alma Es que me gusta tu comprendas Y me gusta tu cuatro Me gusta tu pike Me gusta tu Me gusta tú La noche Me gusta tu Me gusta tu Y me gusta tu Solo si pudiera estar contigo, tú dormida entre mis brazos Y mirarte en el silencio Solo si pudiera dibujarte una escena de mis sueños Donde siempre estás presente Con solo tenerte aquí Decirte lo que yo siento Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Yo no quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuídate el alma Como despertar en la distancia Sin tu piel junto a la mía Amando tu fotografía Podemos mandar besos con el viento Mirar la luna al mismo tiempo Contar un día más Con solo tenerte aquí No sabes lo que me falta Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Y a pesar de todo Y sin darnos cuenta Estar en tu puerta Diciéndote otra vez Es que me gusta tu cara, me gusta tu pelo Soñar con tu voz cuando dices te quiero Me gusta abrazarte, perderme en tu aroma Poder encontrar en tus ojos el cielo Me gusta tu risa, me gusta tu boca Me gusta creer que por mí tú estás loca Como quiero que sientas conmigo la calma Y cuando llegue la noche Cuidarte el alma Me gusta tu gente Te çünkü conmigo la calma